Los directivos del Partido Conservador desautorizaron a cualquier miembro de esa organización política en participar en el proceso electoral 2021. Martínez asegura que quien lo haga se auto excluye. La directiva nacional del Partido Conservador, en una resolución aprobada por unanimidad el pasado 27 de julio, no autorizó ninguna candidatura de miembro del Partido Conservador y recordó la obligación contenida en el artículo 6 de nuestros estatutos de cumplir y respetar obligatoriamente las disposiciones que emanen de las autoridades del partido y acatar la línea política electoral del partido. Por consiguiente, ningún miembro de la Junta Directiva del Partido Conservador está autorizado y aquel que lo haga está en desacato a esta resolución y a las autoridades que han emanado esta resolución. Por lo tanto, serán automáticamente auto excluidos de cualquier cargo que tengan. Inclusive, recuerdan que la diputada Wendy ya no era miembro de la Junta Directiva Nacional, no representaba los intereses del Partido Conservador, porque también bajo una resolución que personalmente llevé a la Oficina de Atención a Partidos Políticos, donde el Partido Conservador decidía retirar su representación parlamentaria y declarar vacante el escaño del Partido Conservador. Ella se declaró independiente, ya sabemos que las autoridades del Consejo Supremo Electoral y en la Asamblea Nacional la han adoptado como una diputada independiente. Sin embargo, hay quienes desafiaron a las autoridades de ese partido y llamaron a los conservadores a sumar su voto por el Partido Alianza por la República, donde les ofrecieron espacios de elección popular. Un proceso limpio, electoral transparente, para que el pueblo nicaragüense se sienta justo de que se le va a respetar su derecho en ese momento. Y tenemos, por supuesto, buenos candidatos. Yo ya tengo ya experiencia, ya casi dos años de estar dentro de la legislatura. Y lo que queremos los jóvenes, porque la mayoría que tenemos dentro de los candidatos son jóvenes, menores de 40 años, que es lo que queremos también. La lista nacional encabezada por la licenciada Wendy Guido y la lista de diputados al Parlacén por mi persona Winston Metanco. No es una traición, Marcos, para nada. En todo caso, el que traicionó al Partido Conservador se llama Alfredo César, que incumplió con todos los acuerdos internos, que habló de relevo generacional, y ustedes lo saben muy bien, que desde el 2010 continuó en la presidencia hasta que por su mal actuar y por su pésima diligencia llevó al partido a perder su personería jurídica. Los conservadores estamos en todo el derecho de continuar por la vía cívica y aquí está el verdadero liderazgo del Partido Conservador. Marcos Medina, Noticias 12.